Por concluir las negociaciones entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y el Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado, Héctor Manuel Buchanan Domínguez, Secretario General del citado sindicato, informó que las negociaciones se han extendido por algunos días, pero confía que para antes del 15 de noviembre se firme el convenio laboral entre las dos partes. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio está solicitando un incremento salarial del 10%, pero Buchanan Domínguez está consciente que se autorizará menos por eso las negociaciones para llegar a un acuerdo, recalcó. Comentó que son 300 trabajadores sindicalizados, pero de lograrse la firma del convenio laboral, los beneficiados serán todos los trabajadores, es decir, 1.500 que conforman la nómina del Ayuntamiento local. El logo, cuando se lleva un logro, cuando el sindicato logra una conquista, no nomás se benefician los sindicalizados, se beneficia administrativo, la corporación policiaca, la gente de confianza, hasta los regidores se benefician, todo el mundo se beneficia, que ahorita la planta de los trabajadores del Ayuntamiento venimos siendo 1.500 trabajadores. Al momento no hay por qué hablar de huelga debido a que las negociaciones no se han roto, recalcó Buchanan Domínguez. Para Noticias Telemax en San Luis Río, Colorado, Arturo Delgado Reza.